Un nuevo ingrediente se suma al escándalo desatado contra la iglesia de la pastora María Luisa Piraquive, esta vez por cuenta de una insólita denuncia que dos hermanos hacen contra su mamá, una de las líderes de la congregación. Pues aseguran que su progenitora planeó un complot contra la iglesia por haber sido expulsada de ella. Viviana Andrea Gómez y Leonardo Fabio son los hijos de la señora Priscila Angulo, la ex líder de la iglesia de Dios Ministerial, la misma que dirige María Luisa Piraquive. A Priscila se le atribuye el detonante o parte del detonante del escándalo en el que se vio sumida la iglesia y la señora Piraquive. Entre otras denuncias, la señora Priscila supuestamente dijo que la iglesia le había quitado todo, desde propiedades hasta su propia familia, es decir, sus hijos. Hoy, por primera vez, los hijos de la señora Angulo responden y retan públicamente a su propia madre. Eso es totalmente falso porque mi mamá no perdió la familia, nos perdió a nosotros por culpa de la iglesia. Y así explica por qué razón la señora Angulo fue supuestamente expulsada de la iglesia de los Piraquive cuando era uno de sus líderes. Fue por malas conductas por parte de ella. La hermana María Luisa no estuvo de acuerdo con eso. Ella, pues, simplemente le dice que no, que tiene que sentarse. Sentarse es como decir dejar de orientar. Y, pues, obviamente mi mamá es cuando se pone muy brava y me imagino que por eso es que le echa la culpa a la iglesia. En la misma dirección apunta del otro hijo de doña Priscila, Leonardo Fabio Gómez, quien niega que la iglesia de los Piraquive le haya quitado una casa y un carro, entre otras propiedades. El carro no tiene nada que ver con la separación. Es desde mucho antes y el carro lo da porque ella estaba encargada con mi padre de la iglesia de Barranca. Y, pues, necesitaba movilizarse. El carro lo da en una época que no tiene nada que ver con la separación. En esta increíble historia de dos hijos denunciando a su propia madre, ellos aseguran que tienen los documentos necesarios para aprobarle a la justicia que la iglesia no le ha quitado nada a la señora Angulo. Todo está en regla. Hay documentos, hay cheques donde está la firma de mamá y donde está la consignación que mi papá le hace a mi mamá por el valor, por ese valor. La denuncia de la señora Angulo es una de las varias que han llegado a la fiscalía contra la iglesia y sus directivos. Ella se sentará día a día a ver qué inventa de nuevo. Algunos casos ya han sido archivados por falta de méritos, por falta de pruebas o por inexistencia del delito, entre ellos varios de los relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito.